Bienvenido a la reflexión del día, nuestro mayor deseo es que crezcas espiritualmente junto a nosotros, porque mientras más llenas tu corazón de la palabra de Dios, incrementas tu fe y te acercas al propósito que Dios tiene para tu vida. En nuestras redes sociales encuéntranos como Iglesia Quemuel, no olvides darle like a nuestra página de Facebook, seguirnos en Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. También recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gracias por estar en una reflexión más. ¿Qué les parece si ponemos todo en las manos de Dios y me acompañan a una oración? Gracias, amado Padre del Cielo, por ese tiempo. Gracias por cada persona que está haciendo esta transmisión. Te pedimos, Dios, que nos hables al corazón y que nadie se quede de la misma manera, Dios, en la que empezó esta transmisión, sino que tú seas restaurando, renovando nuestras fuerzas y nuestro espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es Chernobyl. Tranquilo, no vamos a hablar de ningún novio o novia tóxica, sino que es Chernobyl. Allá en abril 26 de 1986 ocurrió un gran, gran incidente que, pues, marcó la vida de la gente, que en ese momento era la Unión Soviética. Hoy ya no sería la Unión Soviética, sino que lo conoceríamos como la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, por ahí. Estaba un pueblo llamado, del lado de Ucrania, Chernobyl. Entonces, había una planta nuclear y ellos decidieron hacer una prueba. La serie que existe por ahí está basada en hechos reales. Decidieron hacer una prueba de qué pasaría si hubiera una catástrofe. Sí, así de irónico como suena. Ellos decidieron hacer una prueba y era apagar el reactor, el reactor nuclear, o sea, el uranio enriquecido que había ahí, que bombardeado con rayos y esto se sobrecalienta y por eso siempre hay un río cerca, porque ese vapor que sale de las plantas nucleares es vapor de agua. Entonces, ellos decidieron apagar el reactor y que se sobrecalentara y después pues le iban a enfriar en su emergencia. Sólo que esto provocó un accidente de verdad. Entonces, después no podían volver a encender el reactor o al menos lo que lo enfriaba. No podían volver a encenderlo y se empezó a sobrecalentar y a un término de 10 horas explotó. Explotó y murieron personas en ese lugar. Claro, antes de que hubiera la explosión, pues alguien tocó un botón y una alarma y hubo una alarma de que iban a las cosas a ser diferentes y que había un estado de emergencia. Entonces, ellos decidieron abandonar el lugar, pero aproximadamente cuatro millones de personas fueron irradiadas con el reactor. Sufrieron de radiación cuatro millones de personas, aunque la cifra oficial no es tan grande y no se puede medir cuántas cosas pudieron pasar después. Las enfermedades como cáncer, problemas en los ojos, en la piel y todo lo demás que puede tener alguien que ha sufrido de radiación. Pero solo las cifras oficiales ascienden como a 190 personas que murieron, lo cual es ridículo si comparamos que fueron cuatro millones de personas alrededor de toda Europa del este irradiada por esa planta que explotó y un lugar en el que hasta el sol de hoy no vive nadie. Entonces, esto significa que a veces, a veces todos tenemos un Chernobyl en nuestras vidas, un lugar al que no queremos regresar porque nos parece que está altamente contaminado y no podemos regresar y si regresamos sentimos que nos destruye. Hubo un evento en tu vida que sentiste que te destruyó, que sentiste que te marcó y después de eso nada volvió a ser igual. Y aunque has intentado continuar, aunque has intentado sonreírle a la vida otra vez, siempre tenés ahí esa espinita, esa espinita que te ha marcado y que contás los días desde un antes y un después. Yo estaba pensando hace unos días, no sé ni qué estaba viendo, estaba viendo una película que no tenía nada que ver, pero hubo algo que ocurrió en la película que me hizo a mí decir audiblemente esta frase. Extraño a mi familia. Extraño a mi familia, la familia con la que yo crecí, los adultos con los que yo crecí. No queda ninguno. Todos han muerto, todos han muerto ya y yo dije, lo extraño, lo extraño y quisiera volver a verlos. Y eso, me di cuenta en ese momento que ese era mi Chernobyl. Ese era el lugar al que en memoria o al menos en recuerdos no quiero regresar porque sé que al regresar me lastima. Entonces, lo que hago es simplemente evito pasar por ahí. Evito pasar por ahí que he enterrado a tres personas. Entonces, yo digo, mejor no, mejor no pienso en eso y así no pasa nada. El hecho de que no evité su lugar no significa, o un recuerdo no significa que no haya ocurrido. Por el contrario. Y me di cuenta que tenía que afrontarlo. Tenía que afrontarlo y tenía que ir hacia él y poder decir, ok, ha llegado el momento de limpiar, de limpiar esto que fue irradiado. Áreas de tu vida han sido irradiadas completamente por un accidente que se salió de tus manos, que no fue tu culpa, que no podías controlar, que ni siquiera estuvo relacionado contigo. Simplemente te sucedió. Y ese es tu Chernobyl y evitas pasar ahí. Y si lo ignoras, pues nunca sucedió. Al menos me siento mejor haciendo como que si nunca existió. Pero eso no significa que no haya pasado. Por el contrario, esas dificultades que te han marcado como individuo son lo que debes de revertir y ocuparlo como una bendición. ¿Cómo vas a creer que la pérdida de una persona? Yo no estoy diciendo que el evento en sí, sino la reacción posterior a esto sea lo que debería de terminar o transformarlo en una bendición. No el evento en sí, sino la reacción después del evento. Entonces, esto no es ajeno a nuestras vidas o a la Biblia. Si nosotros vamos a Mateo 5, en Mateo 5, al inicio de ese capítulo, vamos a seguir específicamente, pero un poco del contexto. Cuando Jesús va en la multitud, llega el principal de la sinagoga, un hombre llamado Jairo. Entonces Jairo le dice, mi hija está enferma y necesito que vayas a mi casa y que pues hagas lo que sabes hacer, el milagro. Entonces Jesús le dice, vamos, vamos a tu casa. Y en el camino la multitud la aprieta y ahí conoce a la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre pues agarra su milagro. Me imagino la crisis de Jairo, ¿verdad? Lo mejor decía, quizás si Jesús tiene contabilizados los milagros. Hoy esta mujer ya me quitó el milagro que yo necesitaba para mi hija. Necesitaba ese milagro para mi hija y esta mujer nos está haciendo aquí perder el tiempo porque Jesús se detiene y pregunta, ¿a quién me tocó? Y los discípulos le dicen, en medio de esta multitud, ¿cómo puedes decir eso si todo el mundo te va apretando? Pero solo había una persona que lo había tocado con el deseo de recibir un milagro y eso se refería a Jesús. Estamos en Marcos 5. Pero si vamos más adelante en la narrativa, en el 535 llegan de la casa de Jairo y le dicen, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más? Al maestro. Estás pidiendo algo y pasa justamente lo contrario de lo que estás pidiendo. Jairo había ido a buscar a Jesús diciéndole, yo sé que si voy a Jesús, mi hija va a sanar. Y Jesús, como no tenía la urgencia de Jairo, muchas veces quisiéramos que Dios nos respondiera instantáneamente, pero es bien difícil explicar cómo alguien que es, que tiene sus días contados, todos tenemos sus días contados, somos finitos, cómo un Dios infinito y eterno puede ser urgente para nosotros si Él tiene la eternidad. Entonces, Jairo quería que prácticamente volaran hacia su hija. Y Jesús se detuvo a hablar con la mujer del flujo y a la gente que la apretaba. Y la urgencia, se imagina, de un padre que ve que está muriendo su hija. Y mientras todavía iba, le llevan la noticia, mira, ya tu hija murió. Mejor darle las gracias al maestro que tuvo la intención de ir a visitarte, pero no alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar la ambulancia y pues murió. ¿Sabe cómo se llama eso? Chernobyl. En ese momento, esa circunstancia, esa crisis para Jairo se transforma en su Chernobyl, el lugar donde ocurrió una tragedia, un accidente y Él nunca más, nunca más iba a volver a ser igual después de esa circunstancia. Nunca más, después del evento que te sucedió, volviste a ser el mismo o la misma. Y eso te ha quedado marcado. Y para algunos puede ser la pérdida de un familiar, para otros puede ser una mala ruptura de una relación o una enfermedad. Y como uno se salió de las manos, ha quedado marcado. Y eso puede ser la pérdida de uno de tus padres en el sentido pues del hogar, no necesariamente de que murió, sino que uno de tus padres partió y el matrimonio de tus papás tronó. Y eso te ha dado marcado. Y contar los días a partir de ese evento, como tantos años de que estuve enfermo, tantos años de que mi papá se fue de casa, tantos años de que perdí a mi familia. Y para Jairo era a partir de este día, empiezo a contar el día que murió mi hija. Y Jesús, ¿dónde estaba cuando murió su hija? Jesús, ¿a dónde estaba cuando todas esas cosas pasaron? Jesús, ¿qué hizo después de que eso pasó? Entonces, una vez que has marcado y tenés el punto exacto de lo que es Chernobyl, Jesús va y le dice a Jairo, no importa, vamos, vamos a tu casa. Miren, gracias a Dios que es Jairo pues y que yo no estuve en tiempos bíblicos porque yo hubiera sido como, ¿ya para qué? No hombre, ¿ya para qué? Ay, déjanos llorar nuestro luto y la vamos a enterrar. Pero gracias, haciéndote el digno, ¿verdad? Pero gracias Jesús, que Dios te bendiga, nos vemos. Y yo me hubiera ido con aquella llave infinita que jamás me lo hubieran podido quitar, de que en el peor momento en el que más te necesité, no hiciste nada. No hiciste nada por mí, sino que simplemente te dedicaste ahí a hablar con una mujer que ni conocías y que una mujer que quizás ni era servidora porque era el principal del sinagogo, era un servidor, era un servidor de Dios, era alguien que estaba involucrado en las cosas de Dios, pero tenía una crisis que no podía resolver, tenía algo que estaba a punto de estallar, sabía que todas las alarmas estaban encendidas, que estaban a punto y que decían, abandonen, abandonen la planta, esto va a explotar aquí. Él sabía que estaba a punto de morir su hija, por eso salió desesperado a buscarlo y murió, y murió, y murió. Y en ese momento, algo que yo le admiro a Jairo y es la interesa de estar ahí, a la par, de estar ahí a la par y decir, con uno de la garganta, pero aquí va el maestro. No sé qué va a ser, pero aquí va el maestro. Estamos pasándola muy mal con mi familia, pero aquí está Jesús con nosotros a la par. Y aunque venga otra persona de casa y diga, ya deja al maestro en paz, yo no lo pienso dejar y no lo voy a dejar. Y Jesús va y le dice, no hombre, vamos, pero todos estos no van a ir, solo van a ir y enumera, si usted lee todo el capítulo, por favor, para que vea que no está hablando mentiras. Jesús enumera y eso le dice, solo van a ir tres, va a ir Jacobo, Pedro y Juan, bueno, vámonos. Y obviamente el dueño de casa, pues Jairo. Entonces él llega y le dice, no hombre, no sea muerto, solo está dormida. Y aún la narrativa dice que se burlaban de Jesús, diciendo, oye, el otro dice que está dormida. Si ya hasta la declararon muerta hace un buen rato, porque no aclara la distancia a la que estaba, pero me imagino que no era cerca, pues ya porque hasta la gente se burlaba de que Jesús dijera que solo estaba dormida. Y Jesús, tan simple como decir, levantate. Y así fue como esa niña volvió a la vida. Aquella cosa que iba a ser el evento que iba a marcar a este hombre para siempre, fue el mayor milagro de su vida. Y hoy, si usted tiene un evento que lo ha marcado para siempre, yo le pido que sea hasta este día. Y que a partir de este día usted pueda decir, te lo riego a ti y deseo que tú sanes y restaures lo que estaba perdido y lo que estaba en crisis. No importa cuántos. Puede tener uno, dos, tres, cuatro, Chernobyl, si quiere, en su vida. No sé. A lo mejor no solo es uno, sino que son varios. Pero para Jesús no hay imposibles. Y Él puede sanar corazones, restaurar vidas, levantar enfermos y, pues, sobre todas las cosas, dar paz en momentos de crisis. Y no significa que sea el fin. Por el contrario, es el inicio de la obra de Dios. ¿Qué le parece en sí? Ponemos en las manos de Dios nuestros peores momentos y dejamos que Él sea quien obre según su voluntad. Amado Padre del Cielo, gracias por cada persona. Gracias, Señor, porque Tú nos das la paz en medio de la crisis. Dios, sé que algunos han pasado por momentos muy dolorosos y difíciles que quisieran evitar y personalmente yo quisiera que no los hubieran pasado, pero la realidad es que los viviste. Los viviste y los sufriste y los lloraste. Estabas ahí y querías una respuesta y la respuesta no llegó. Pero Jesús o Dios hoy te dice, yo estuve ahí y yo sigo estando aquí. Así que en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy entregues tu dolor y entregues lo que, aquello que crees que te ha marcado y digas desde hoy ya no más, desde hoy ya no más sufrimiento por esto o por esta crisis. En el nombre de Jesús, Señor, restaura y sana vidas. Gracias te damos, Señor, a cada uno de nosotros por lo que Tú haces y por lo que harás. Y si usted no conoce de Cristo y quiere formar parte de la gran familia de Jesús, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Hoy te reconozco como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios y sé que la cruz es el lugar donde alcanzo perdón, salvación y vida eterna. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y yo te reconozco como mi único y suficiente salvador personal y desde hoy yo me declaro un hijo o una hija tuya. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Puedes realizar tus diezmos y ofrendas a una cuenta destinada para tu siembra al número 20 06 24 880 del Banco América Central. Sé parte de nuestra familia. Te invitamos a cualquiera de nuestros cuatro servicios dominicales. No olvides escribir a nuestro WhatsApp 77 77 44 56 para reservar tu espacio. Bendecimos tu vida. Iglesia que mueve, levantados por Dios.